Bueno, queremos invitarlos para este domingo 9 de abril, mispera de Pascuas, a la segunda edición del torneo de físico, culturismo y fitness. Lo vamos a realizar esta vez en el Teatro Español y pueden acceder al evento a partir de las 16 horas. En total 5 categorías tenemos para presentarles en este evento. Dos femeninas, que son bikini y wellness. Tenemos tres categorías masculinas. Culturismo, Memphisic y Culturismo Clásico. Los esperamos a todos, que vayan y compartan con nosotros lo que es este deporte. Apoyándolo, ayudándolo y estando siempre para todo lo que podamos darle una mano. Así que mis felicitaciones y que sea un exitoso fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!